¿Qué tal pandillas? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El Clásico Regio se acerca y por eso tenemos de regreso una sección de este canal que hace mucho no hacíamos. Y para eso, Adrián Gámez, ¿cómo estás? ¿Qué Jorge? Oye, milagro, ya hace mucho tiempo que no estaba por este lado. Ya fue momento de meterme y pues el Clásico Regio, mira, yo así estoy. Piedad, por favor, piedad. Vamos a comenzar, señores y señores. Para mí en lo personal y como siempre se ha dicho, en los Clásicos Regios no hay favoritos. Y creo que en este en especial. ¿Por qué? Creo que es muy claro, todo lo tenemos claro y es que Tigres no viene en su momento. Viene de empatar con el Pachuca muy apenas. Rayados viene de perder contra Chivas y con un juego que ninguno de los dos convence a absolutamente nadie. Pero si tendría que decir un nombre, creo que Tigres está en mejor momento por lo que tienen en su plantilla. A ver, Jorge, no seas yuppie, yuppie. No me interrumpa, no me interrumpa. No seas yuppie, yuppie. No me interrumpa. Eso déjaselo a Raúl. Tú y yo sabemos que Tigres es favorito 100%. ¿Por qué? Tú dime, ¿a qué juega Tigres? Tigres sabe lo que juega. Lleva mucho tiempo con su entrenador. Que ahí andan que se lo llevan y que ay, 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 ayuditas punto. Ah, perdón. Pero bueno, a lo que voy es, lleva años jugando con él. Saben a lo que juegan, cambian jugadores y vuelven a jugar a lo mismo. Monterrey, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Dime tú. A ver, vamos a poner las cosas claras. Si bien Monterrey no tiene un estilo de juego como tal, ¿qué hay que hacer para vencer a Tigres? Ir a presionarlos. Ir a presionarlos una y otra vez. Es lo que nos ha dejado dividendos, los mejores dividendos en los últimos partidos. Además, la defensa de Tigres está muy endeble, está muy débil, cometen muchos errores atrás. Por ahí les metieron un gol contra Cruz Azul, contra Necaxa, donde cometieron pifias terribles. Entonces, vamos a necesitar a Dorland, vamos a necesitar a Gallardo, a Pizarro y a Madrigal. Que vayan a atacar a los defensas. Pifias. ¿Eso dijo? Pifias. Bueno. En este caso, yo la verdad creo que sí estoy un poquito de acuerdo contigo en cuanto a que hay que ir a presionarlos viendo la defensa. Sin embargo, viendo a nuestro plantel, viendo al equipo cómo está, que al minuto 60 se funden, ni siquiera presionando alta velocidad, o sea, ni siquiera presionando rápido. Simplemente presionando y ya. Ahora, se funden muy rápido. Creo yo que lo que queda es echarse para atrás, tirarse un poquito atrás y esperarlos. Esperar a que ellos se equivoquen, nosotros intentar salir en una contra, que ya no se usa, que no lo estamos viendo con Diego Alonso. Como equipo chico, tirarnos atrás. Pero, pues mira. Como equipitito chiquititito. No, es que simplemente presionar la salida aquí en el medio campo y ya después salir con contragolpes. A lo mejor que Madrigal le baje un balón a Dorland Pabón. Madrigal no te sirve con contragolpes. Jesús Gallardo. Pero te puede bajar el balón o funcionar como poste. Bueno, es mi punto de vista, o sea, si no estás de acuerdo, por favor, respeta, respeta a los demás. Ponte a hacer chistes mejor. En los últimos clásicos y aunque al inicio empezó y todos le pusimos el apodo de matatigres, creo que en la actualidad César Montes no es absolutamente nada contra los felinos. Y no solo contra los felinos, sino en general en su forma de juego. Su nivel está muy por debajo. Creo que Johan Vásquez sí podría entrar de titular, aunque debo de admitir que me da muchísimo miedo cómo vaya a entrar porque es un escenario muy complicado. Es su primer partido en Primera División, pero a mí me gustaría en lo personal. Creo que no va a ser él, pero me gustaría más Johan Vásquez que César Montes. Yo creo que la experiencia en clásicos obviamente tiene que pesar. César Montes, a pesar de que ha cometido ya un sinfín de errores, debe ser el titular. ¿Por qué? Porque un novato, un muchacho que se le han visto buenas cosas como a Johan, sí, comete un error en un clásico, se lo acaba. Tú, sí, tú que me estás viendo, te lo acabas. No me vas a decir que no. Entonces, creo que César debe jugar, pero bueno, Johan también ha hecho las cosas bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no es el mellizo de oro, el pumita. Rogelio Funes Mori debe ser titular. ¿Te acuerdas de aquella volea? Zurdazo impresionante. Bueno, Rogelio va a volver a vacunar, porque si se da la vuelta, mata. Rogelio debe jugar. Si vamos a jugar al contragolpe, obviamente, Rogelio tiene que ser esa válvula de escape, esa válvula de salida para la defensa y para los contragolpes. Entonces, no hay más. Rogelio debe jugar sí o sí. Le quitas la confianza a Guillermo Madrigal, que lo viene haciendo bien en los últimos partidos. Bravo, 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 bravo. No sé qué harías tú de director técnico, señor. A ver, bien, bien de que hablan de los goles, maldito resultarista. Está anotando goles. ¿Como cuándo? Creo que está aportando también cierto juego y está agarrando confianza, que es lo más importante ahora. En los clásicos, sabemos que a Madrigal no se le da mal, ¿eh? Nada más te digo. ¿Cuántos goles lleva en los clásicos? En los clásicos, uno. Pero con ese tiene... Tiene dos, papá. Tiene dos, señor. Tiene dos. Con esos tiene. El fútbol no se intentó en 2009 para acá. Porque es un jugador que siente los colores y es un jugador que estoy seguro de que va a dejar la vida en la cancha en este clásico, Regio. Él va a ser titular, te lo aseguro. Deja tú que no sea titular, yo estoy de acuerdo. Madrigal moja. Y con el gol de él ganamos. Mi alineación titular. Ahora tú eres el director técnico. Yo soy el que va a poner la alineación con la que vamos a ganar, señor. Alonso. Trapito Barovero, de portero. Centrales. Nico Sánchez, que va a anotar gol otra vez. Y si está, José María Bazanta. Si no se llega a recuperar, porque todavía nadie sabe, Johan Vásquez, como ya lo mencioné anteriormente. Por derecha, Estefan Medina. Por izquierda, el Piri Vangione. Con tensiones, Jonathan Icel Sortiz. Por la derecha, Dorlan Pavón. Por la izquierda, Jesús Gallardo. De enganche, Rodolfo Pizarro. Y de centro delantero, Guillermo Madrigal. Señores, señores. A ver, ¿es lo que creemos que va a pasar o es lo que yo pondría? Pues es que es lo que yo pondría. Es lo que tú pondrías. O sea, tú juegas igual que Alonso siempre. No, no, no. No con el estilo de juego de Alonso. Es lo mismo. Es lo mismo que estoy diciendo. Mis jugadores se la partirían en la cancha. Bueno, yo jugaría 4-3-3. Un sistema mayormente defensivo. Misma defensa que tú dijiste. Barovero en la portería. Estefan. Nico. Si estaba Santa, pues obviamente va Santa. Vangione. Una triple contención. Sí, así es. Jesús Molina clavado como medio de contención. Interior por derecha, Jonathan González. Interior por izquierda, Celso Ortiz. En punta, ya lo dije, estaría Rogelio Funes Mori. Y atrás de él, ojo, no como extremos. Atrás de él, siendo como volantes, enganches, media punta. Haciéndoles un desmadre a los Tigres. Rodolfo Pizarro y Dorland Pavón. ¡Turco Liber! ¡Eres un turco liber! Yo con turco... Eres un turco liber. Desde aquí hasta España, señores. Allá te esperan en el Celta. Allá en el Celta de Vigo, por favor. Yo siempre fui hincha del Celta. Ya se compró la camisa, ¿eh? Próximamente. ¡Reventador! Desde ahorita lo digo. No lo he escuchado, no lo he escuchado, pero desde ahorita lo digo. ¡Reventador! ¡Qué buena pregunta, Dios mío! Creo que para ti no es pregunta. ¿Quieres empezar tú o le doy yo con todo? Empieza tú, por favor. Diego Alonso. Se debió haber ido hace tres semanas, señores. Monterrey no juega nada, no tiene condición física, ya se peleó con los jugadores. Hay jugadores que no se sienten a gusto. No sé qué estamos esperando, por favor. No sé qué estamos esperando. Diego Alonso se debe de ir. Así gane el Clásico Rayados este sábado. Perdón, el domingo. Diego Alonso se debe de ir. La maldita costumbre. ¡Reventador! ¡Reventador! Diego Alonso no se debe de ir. Lo que sí se debe de notar en este Clásico, creo yo, a pesar de que se pierda, es una mejoría en el juego. ¿Por qué? Porque se ha venido entrenando dos semanas a puerta cerrada, supuestamente, porque no sé por cuál estado o cuál cosa. Pero independientemente de eso, se debe de ver una mejoría en el juego. Y Diego Alonso necesita algo de continuidad. Ojo, no estoy diciendo que después de esta temporada, si no queda campeón o lo que sea, si no vemos una mejoría en el equipo, se vaya. Simplemente te digo que hay que darle la temporada completa. Digo, hay que darle el beneficio de la ayuda a Diego. Si ya está echado a perder, pues vamos a regarla de una vez que se caiga. Mira, no vamos a correr a un director técnico ocho semanas antes de que se termine el torneo. ¿Por qué no? Así que, ¿por qué qué vas a hacer? ¿A quién vas a poner? Un golpe de autoridad, señor. ¿A quién vas a buscar? Un golpe de autoridad. Vas a demostrar todavía más inestabilidad en el plantel de la que ya tienes, señor. Pones a cualquier persona, a uno de los auxiliares, a uno de las subs, y ya desde ahorita, Matías. Mati. No, tú ya deberías de tener platicado con alguien. Ojo, yo no estoy negando eso. A ver, a ver, a ver, o sea, ¿lo quieres sí o no? O sea, yo no estoy negando de eso. No puedes hablar con alguien, con alguien sí. Oye, ok, va. Vamos jugando mal toda la temporada y al final quedamos campeones. ¿Lo vas a querer fuera como quieran? Sí. Si no jugamos a nada, sí. Mati. Matías. Y bueno, pandilla, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden que este fin de semana vamos a hacer transmisiones para el Clásico Regio en la noche. Chiralvia Azul, ya saben, por la página de Facebook de La Pandilla Toda la Vida, una previa. Y ya veremos más adelante ahí con los comentarios que ustedes vayan poniéndose, hacemos un post. ¿A qué hora sería la previa? ¿A las 7 o qué? ¿El juego empieza a las 8? Sí. ¿A las 7, 6 y media? Una horita antes, más o menos, ya ir preparando. Pero como quiera, ahí estén pendientes de todas las publicaciones. Les vamos a dar la hora exacta. Ahí les vamos a avisar con un videíto, una media hora antes para que se pongan listos, para que preparen las cheves, para que preparen las palomitas. Y antes de ver el partido tengan la mejor información previa. Oye, y también, si están viendo este video antes del jueves, jueves 9 de la noche, la noche al Vía Azul, todo lo del Clásico también. Exactamente. Igual como quiera pueden ver la repetición si lo están viendo el viernes, el sábado y el domingo. Nos vemos en la previa para el Clásico Regio, señoras y señores. Yo soy Jorge Fabián, me acompañó aquí Adrián Gámez. Despídete, señor, por favor. Mati. ¡Reventador! Matías. Señores, que Dios nos ampare, por favor. Este Clásico lo vamos a ganar, señoras y señores. 2 a 1, déjenme sus pronósticos y sus opiniones de todas las preguntas que hicimos en este debate. Así que, yo soy Jorge Fabián, ya dije, Adrián Gámez. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Para el mejor equipo del mundo, Monterrey Ahúa.